¡Hola Nala! ¡Hola Nala! ¿Te vio una chuche? ¡Nala! ¡Toma, toma, toma! ¡Alaska! ¡Toma! ¡Nala, ven! ¡Nala, ven! ¡Mira! ¡Hola Nala! ¡Hola Nala! ¡Nala! ¡Llámale, Ana María! ¡Eh! ¡Anda un poquito y que te siga! ¡Vuelvete, Ana! ¡Vuelvete! ¡Lláza! ¡Nala! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué bonita es! ¡Mira con su amigo chino! ¡Nala! ¡Hola! 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 ¡Hala! ¡Adiós Nala! ¡Adiós!